Historia cumple 20 años y para celebrarlo miramos hacia el futuro. 20 personalidades de diferentes ámbitos del conocimiento dejarán su visión del futuro que guardaremos en la caja de las letras en el Instituto Cervantes. ¿Qué podemos hacer hoy para que el mundo sea un lugar mejor? Cuando yo era pequeño, España era como un cuartel. Todo lo que no era obligatorio estaba prohibido. No había prácticamente nada que pudiera ser elegido de una manera libre. La radio, puesto que no había televisión, era nuestra ventana al mundo y a través de la radio todo lo que venía, venía escandalosamente sublimado. Luego, el gran evento, porque coincidió con la llegada de la televisión, fue el asesinato de Kennedy. Nos produjo un impacto extraordinario por lo que simbolizaba Kennedy para los jóvenes en aquel momento. La evolución, para mí, ha sido sobre todo la pérdida creciente de la inocencia y la mayor complejidad de todo. La dilución de lo local y lo nacional y lo internacional en un único plano. Un hombre de Nebraska no puede pagar su hipoteca y nos arruinamos en Albacete. Y luego, la desaparición de las grandes personalidades que parecían tener en sus manos el destino de las cosas. Franco, o de Gaulle, o de Nauer, o Churchill, o Mao Zedong, o Stalin. Ahora los grandes líderes tienen una personalidad mucho más administrativa, pero hay miles de notorios. Antes no, antes había pocos. Y teníamos tiempo para darle su protagonismo, porque no le desbordaba enseguida otra cosa un minuto después. La ciencia avanza a una velocidad como nunca ha avanzado antes, pero mientras tanto y en paralelo, los seres humanos parece que no escarmientan y no avanzan. A mí me parece que en este momento los jóvenes políticos españoles no tienen conciencia del valor del acuerdo, de la posibilidad de pérdida de valores conquistados con mucho esfuerzo y de pérdida de libertades, y no tienen conciencia de riesgo. Yo creo que la única lección de la historia es que nunca se aprende ninguna lección de la historia. He hablado con mucha gente muy inteligente y la gente muy inteligente te deja siempre una semilla. Pero la gente muy importante tiene ya muy construido su discurso. Es muy difícil que de un gran político pueda surgir algo que te llame mucho la atención, a no ser la personalidad que emana. Hay más posibilidad de sorpresa en la gente común. Durante algún tiempo se creyó que la cultura redimiría al hombre, hasta que se descubrió que en la Segunda Guerra Mundial los nazis podían ser refinados, emocionarse con la música de Schubert y los poemas, y sin embargo luego se organizaron una verdadera catombe. Y hemos creído que cultura es ese barniz de conocimientos que pueden más o menos exhibirse, y debe ser algo diferente. Yo sí que creo que lo que nos puede redimir es la cultura, pero creo que debemos seguramente de releer ese concepto. Cuando se recuerda eso, que el móvil ese que tengo yo en el bolsillo, tiene 60.000 veces más capacidad que el Apolo 14. Estamos hablando de algo que no solo va a cambiar, sino a una velocidad vertiginosa, pero que lo vamos a vivir adaptándonos así, como uno se mete en el agua, poco a poco, sin darse cuenta, está ya con el agua hasta aquí. Lo que está transformando el futuro, está ya transformándolo hoy.